La presencia de un objeto sospechoso con la leyenda radioactivo en la colonia San Ángel de la ciudad de Puebla genera una gran movilización de los cuerpos de emergencia, policía estatal y municipal, así como de elementos del ejército mexicano en la esquina de la 13 Oriente y 16 Sur. El paquete fue retirado y trasladado para su posterior análisis. Se presume que este pudo haber sido abandonado por personal del nosocomio, que se encuentra a unos metros de donde ocurrió el hallazgo. La Secretaría de Infraestructura informa que realizará trabajos de sustitución y nivelación de losas de alcantarillado en el bulevar 5 de mayo de la ciudad de Puebla, por lo que se reducirá la circulación a dos carriles en el tramo de la 2 a la 10 Oriente de Sur a Norte en el cuerpo oriente de este bulevar a partir de las 21 horas del viernes 13 de junio, concluyendo los trabajos el próximo día 20. Confirma el Sistema de Protección Civil del Estado el desbordamiento de la presa de San Mateo Sollamasalco, perteneciente al municipio de Coyotepec. Hay un desaparecido, varias personas afectadas y una treintena de viviendas con daños. En la cuarta jornada de búsqueda de elementos de protección civil municipal, encontraron el tercer cuerpo que fue arrastrado por la corriente del río Atoyac el martes pasado en San Andrés Asumiatla. Se trata del menor Justino Cordero Cordero. El saldo final es de tres víctimas mortales, dos menores y un adulto, padre e hijos. A las siete y treinta de la mañana avisaron los vecinos del lugar que ya habían encontrado el otro cuerpo. Llegó bomberos al lugar, llegó unidad de protección civil también, policía municipal, policía del Estado. Hicieron la extracción del cuerpo que se encontraba en el agua y ya en este momento nos avisan que el Ministerio Público tomó conocimiento. Vecinos de colonias colindantes con la construcción del colector pluvial del río Chinguiñoso denunciaron que esa obra solo ha ocasionado problemas y las inundaciones por lluvias se mantienen. Agregaron que se han dañado 20 viviendas aledañas que están en riesgo de colapsar por el deslizamiento de tierra. Pidieron a las autoridades solucionar el problema, de lo contrario seguirán bloqueando vialidades por mayor tiempo. Cruz Roja Puebla creó y capacitó al grupo denominado Cazar. Diez técnicos en urgencias médicas acompañados por igual número de perros se abocarán a salvar con vida a personas atrapadas o a localizar cuerpos desaparecidos. Este grupo especializado trabajó el año pasado en el municipio de Tlatlauquitepec y en la Malinci, donde encontró a excursionistas de canadienses y a un médico poblano. La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, será la dependencia encargada de certificar los arcos de seguridad con rayos gamma que se instalarán en los accesos a la entidad este mismo año, informó Facundo Rosa, secretario de Seguridad Pública. Dichos arcos serán instalados en la carretera México-Puebla y en la Puebla-Veracruz para blindar las entradas y salidas al Estado. Podrán fijar imágenes, identificar placas y detectar objetos ilícitos como armas de fuego y mercancías robadas.